Desde ese rostro, esa cara, esa faz que es el sinónimo de la alegría, del entusiasmo, de la fe y la esperanza pasamos a esta cara, a esto, a esto, a esto que es un momento complejo ¡Ah, ya calma! Porque la gente de La Serena que descendió quizás con la esperanza de decir No importa, esto será tan solo por seis meses, ¿qué? ¿Cinco meses? ¿Cuatro meses? Nunca pensó, nunca creyó que usted iba a estar en la posición desmedrada casi a punto de irse a la segunda división profesional ¡Mauricio Aguilera, sí! Creo, Mauricio Aguilera, que la gente de Deportes La Serena merece una explicación Calmaos, calmaos Yo creo que la gente de Deportes La Serena merece hoy una explicación, Mauricio La gente de La Serena, más que necesitar una explicación, ya sabe qué es lo que está pasando en nuestro club ¿Y qué es? ¿Cuál es la razón? Todo el problema no nace en Binavente, nuestro anterior enseñador, en el actual que es el gerente, Cristian Muñoz Eso, ocupe bien el micrófono, yo sé que está nervioso, yo sé que se quiere ir de este programa de a poco Para nada, para nada Para nada nervioso ni nada, obviamente una tristeza atroz, tremenda Todo nuestro problema nació, lamentablemente, con la ida hace un par de años de Mauricio Echeverri, de la Presidencia Y Víctor Hugo Castañeda, de la Dirigencia Técnica De ahí, dos años atrás, tomaron la dirigencia de Mauricio Pérez Blanque y compañía Y no han hecho otra cosa de que, en dos años, bajarnos de primera división, que es nuestro sitial A segunda, y ahora estamos a un paso de bajar a tercera división O sea, están para el récord Guinness, no pueden hacer peor las cosas Es impresionante, todas las decisiones que toman son horriblemente malas Ahora, cortaron a Binavente, asumió Cristian Muñoz de manera interina Andan buscando entrenador Se hablaba de que Jorge Garcez era una de las opciones y se cayó, creo, ¿no? Amuestra otro botón, de lo que yo te decía No, lamentablemente no estoy para ninguna broma El tema es una tristeza enorme Lo que yo te decía, Eugenio El tema de la poca seriedad de nuestra dirigencia de Mauricio Pérez Blanque y compañía Tú me preguntabas por Garcés Esta tarde, de una fuente muy confiable Garcés, efectivamente, el domingo se juntó con la dirigencia Y hoy mandó un mensaje de texto diciendo que por nada del mundo iría a Club Deporte de la Serena Porque no pueden existir dirigentes tan poco serios Eso dijo Garcés El mensaje O sea, es una muestra de lo que yo te estoy diciendo Garcés jugó en la Serena Fue parte de nuestro historial Garcés sabe de que Club Deporte de la Serena Tiene un sitial en primera edición Es el club más antiguo de la zona norte de nuestro país Y él quería salvar a nuestro equipo de la tercera Y firmar un contrato por dos años El próximo año subirnos a la primera edición Y él, en dos años más, estar peleando En los puestos que siempre nos mantuvo peleando Víctor Hugo Víctor Hugo nos llegó a dos semifinales Y estuvimos a punto el 2005 de levantar la copa Así que, para nosotros Su momento es trágico Su momento es muy trágico Es horrible, es horrible Yo quisiera hacer el contraste con la alegría Bueno, ya mostramos la alegría de sus vecinos De sus primos hermanos Muy bien por ellos Con quien se van a enfrentar Hace tiempo no está bien Ya vamos a hablar de eso en un instante Pero Jesús González hoy está absolutamente contento y feliz Porque no solamente rescata un gran triunfo como visita Algo que usted tenía al debe, fíjese No ganaba de visita hace rato No habíamos podido ganar Ahora Magallón está jugando bastante distinto Nos está regalando el primer tiempo como era siempre Estamos, el primer tiempo Magallanes sale a atacar Porque en lo personal a mí no me gustaba Y no me gusta Arico Hurtado Lo encuentro un poco rato Y, pero Magallanes está saliendo a atacar De hecho los primeros goles fueron temprano Después le costó a Magallanes el segundo tiempo Fue otra cosa Yo no desmerezco cómo jugó la Serena La Serena salió a atacar el segundo tiempo Vaya que vos figura de nuevo Sí, la Serena apareció a otro la Serena Pero afortunadamente nos salió todo bien Magallanes ganó los tres puntos Que nos viene bastante bien Nos deja segundo Ahora, perdóneme ¿Usted está entusiasmado con su posición? ¿Usted cree que a tan poco de que termine el campeonato Magallanes tiene la consistencia futbolística Para aspirar a mantenerse ahí Y eventualmente pelear por un cupo para primera? Yo hablo por toda la gente del Viceleste Yo a mis 27 años de edad Nunca he visto a Magallanes primera Y sé que este año Yo a mis 40 sí